¿Qué es la extensión de la comunidad? ¿Qué es la extensión de la comunidad? El profesor Raúl Aparicio y que tiene por objetivo fortalecer las organizaciones sindicales. Lo hemos hecho en conjunto con la CGT local y a partir de allí es que ya estamos comenzando con todo esto. Tenemos un conjunto de compañeros no docentes, docentes, estudiantes y graduados que forman parte de esta iniciativa y que la verdad lo están llevando adelante con una gran alegría. Un proyecto sobre adolescencia y vida saludable. Hemos trabajado lo que es proyecto de vida saludable.